...Robles, Guadarrama, contando con un tiempo de cinco minutos para formular sus preguntas. Buenas tardes, gracias Presidente, Diputado. Yo honestamente discrepo totalmente de lo que han dicho aquí, todas las alabanzas y los besitos y el color de rosa, porque de verdad que es desastrosa la situación administrativa y financiera del gobierno del Estado. Y con las mentiras que empiezan ustedes en su informe, quiero decir para empezar, el caso de esta consultoría llamada A-Regional, que le da al gobierno del Estado el cuarto lugar en calificación, pues francamente, bueno, yo estoy seguro que usted sabe a quién pertenece esta empresa. Esta pregunta pertenece al diputado Amalio Fabio Beltrones. El diputado Beltrones impidió durante una reunión de la Comisión del Congreso Federal que se audite a dicha comisión precisamente porque se quería investigar la relación de esta empresa A-Regional con dicho diputado. Impidió con la mayoría priista que se llevara a cabo esta revisión. Y ustedes, por supuesto, la ocupan para que se den sus buenas calificaciones y todo aparezca muy lindo, lindo. El IBAI, pues claro que es una… les da cinco de cinco, imagínense. El IBAI a nivel nacional está en la medianía como instituto de transparencia, es un instituto mediocre. Y le falta todavía mucho para llegar realmente a un ámbito de una calificación decente. Y por supuesto, como es parte del mismo sistema de solapamiento que tienen entre ustedes, pues les da también cinco de cinco. Felicidades por estas calificaciones fabulosas. Luego dicen ahí en su informe, otra mentira. Dicen que ustedes se encargan de hacer del acceso a la información de una manera clara, oportuna y veraz. El informe que ustedes presentan y el informe en general no significa nada de esto que ustedes dicen. Ni es claro, ni es oportuno y mucho menos es veraz. Y hemos estado diciéndole a los distintos secretarios, pues, que nos aclaren, ¿verdad?, qué es lo que están ellos recibiendo. Porque encontramos, precisamente, en el informe que usted dice que está todo a toda madre, que hay un faltante consolidado de deuda de 98 mil millones de pesos. Quisiéramos que nos explicara usted por qué a las alturas de estas fechas de septiembre, precisamente cuando se concluye o se redacta el informe para dar esa información, por qué el 67% de los recursos no han sido liberados. ¿Cuál es la razón por la cual la Secretaría de Finanzas no libera estos recursos en tiempo y forma y de manera clara, eficaz, transparente y veraz, como dicen ustedes? Porque, fíjense nada más, para lo que es desarrollo social y producción, esos recursos son los que más están contenidos. Estoy seguro que usted lo sabe. En ese sentido, no hemos encontrado hasta ahora, por parte de ningún funcionario, una explicación clara de por qué no hay los suficientes recursos en tiempo y forma para aplicarlos y qué es lo que ustedes han hecho para que esto suceda. Y quisiera también comentar sobre lo que usted dice en torno a los funcionarios cesados. La lista que nos leyó son funcionarios, digamos, medios, no son funcionarios de primer nivel, pero la impunidad que ustedes permiten, con su falta de aplicación en su labor de contraloría, pues permite que señores como Deante, como Mansur, como Espinoso, como Anaya, pues sean beneficiarios del sistema, estén tranquilamente en sus casas, gozando de cantidades millonarias robadas al erario público, y ustedes dicen que no han recibido queja ni ninguna llamada de atención sobre este tipo de personajes, que han sido multicitados en prensas y por muchas personas, de sus malos manejos y que hoy gozan de ganar cabal, salud y de, pues, toda la tranquilidad para gozar del dinero que se robaron. En lo de los Juegos Centroamericanos, pues sí, a lo mejor las obras están bonitas, pero fíjese usted que la Auditoría Superior de la Federación dice, y hay ya llamados, observaciones, sanciones y hasta calificaciones negativas sobre el manejo financiero, que es lo que a ustedes les toca revisar, no si las obras están bonitas, y dicen que hubo retrasos de años en las transferencias de recursos al fideicomiso responsable, y por eso no se cumplió en tiempo y forma la entrega de las instalaciones, cosa que ustedes tampoco, por supuesto, no hicieron ningún dato, no dieron ninguna sanción, mucho menos una observación y mucho menos un llamado de atención. En el túnel sumergido de verdad es increíble lo que ustedes dejan pasar. No sé qué es lo que se lleven, pero de verdad es increíble. Es un verdadero robo al erario público lo del túnel sumergido. Y lo peor de todo, que un funcionario se vaya hasta España a buscar un arreglo con su propio dinero, y eso yo creo que no debe de estar permitido. Le pido, compañero diputado, concluir su... Concluyo, gracias. Y que ustedes absolutamente hagan ninguna sanción, ningún llamado, no hay ninguna observación. Todo lo que nosotros nos enteramos sobre los malos manejos que hace el gobierno del Estado, sobre todo de los fondos federales, vienen de la Auditoría Superior de la Federación. Y en nuestra intervención voy a dar cifras concretas, observaciones y calificaciones negativas que ojalá ustedes se atrevan a responder. Gracias. Gracias, diputado. Se le concede el uso de la voz al señor Contralor Ricardo García Guzmán. Muchas gracias, diputada presidenta. Qué bueno que don Fidel Robles Guadarrama no es contralor ni juez. Qué bueno que usted, diputado, señor diputado, porque no se puede penalizar con una simple apreciación, con un simple comentario, o porque la gente dice, para actuar con seriedad, para responder realmente a lo que demanda la sociedad veracruzana, se tiene que actuar con respeto, con seriedad, con conocimiento pleno, de que se está manejando información fehaciente, información irrebatible. De otra forma, como lo dije al principio, prefiero ante la mínima duda no actuar, porque no hay derecho a lesionar la integridad moral de ninguna persona. Usted puede, señor diputado, como persona, no como diputado, como persona, puede presentar la denuncia ante cualquier ministerio público. Yo, señor diputado, solamente le recuerdo que tiene que probar lo que dice para que proceda su denuncia. Yo vine aquí a compartirles con mucho gusto, con todo el ánimo, toda la información que quieran de la glosa, y en ese sentido, les puedo decir que, de manera personal, me abstendré de emitir juicios, ¿no? Yo vengo aquí como contralor. Usted dice que no comparte los resultados de la regional y es muy respetable. También dice que el IBAE es un instituto mediocre. Yo, la verdad, he visto un gran trabajo, un trabajo extraordinario por parte del IBAE. Pero le faltó mencionar a usted a la Comisión Permanente de Contralores de Estados Federación, le faltó mencionar a quien se encarga de certificar el índice de competitividad, a quienes revisan el trabajo, quienes se evalúan. Ellos no los mencionó usted, ellos también evalúan bien a Veracruz. Mencionaba usted que son funcionarios menores los sancionados. Aquí se ha hablado que las dependencias son grandes por presupuesto, son grandes por tu plantilla, pero son igual de importantes que unas que tienen menos presupuesto, que unas pequeñas. Lo mismo ocurre con los servidores públicos. Todos son importantes para la Contraloría, todos guardan la misma relevancia, el mismo nivel, y no es que se penalice a los medios o pequeños, se penaliza a los que transgreden la ley, a los que faltan a la ley. Yo siempre he estado con una apertura auténtica para el Congreso, para todos y cada uno de ustedes, para que podamos revisar los datos que tengan, los que quieran ver conmigo, y refrendo, refrendo esa posición de mi parte. No es necesario que yo venga aquí para que les pueda aclarar muchas cosas. Yo estoy en tesitura toda la vida de atenderlos como se merecen. En este caso, don Fidel dice que 98 mil millones de deuda, que Veracruz somos corruptos. La verdad es que, así como luego nos hacen tomar protesta, lo que corresponde perfectamente a todo, también de repente hay que hacer un sedantidoping. Mire, 98 mil millones de deuda, dice usted, y aquí el dato oficial, el único dato, la única fuente confiable que da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habla de una deuda de 41 mil millones, que es una cifra alrededor de la cual se manejó el propio Secretario de Finanzas cuando estuvo aquí en esta soberanía. Yo les pido de favor que acudan cuando gusten, y yo habré de atenderlos como se merece. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Contralor. Pregunto al diputado Fidel Robles si se encuentra satisfecho con las respuestas dadas por el señor Contralor a su cuestionamiento. Pues claro que no. ¿Por qué no contestó? O sea, no me contestó por qué el retraso de las liberaciones de los recursos, y ustedes qué hacen frente a ello, qué observaciones, qué comentarios, qué sanciones, o qué es lo que corresponde cuando el Secretario de Finanzas no libera los recursos a las distintas dependencias para cumplir con sus tareas. Segundo, no me contesta sobre la deuda consolidada, que los propios reportes de la Secretaría de Finanzas hablan que a la fecha de hoy tenemos más de 98 mil millones de pesos de ese tipo de deuda. Y qué significa esto, y por qué ustedes no han hecho tampoco ningún comentario al respecto. Tercero, el asunto de la agencia que ustedes contratan a modo para encubrir todas las cosas que ocurren de los malos manejos, pues es evidentemente una falta de ética. Cuando ustedes hablan de códigos de ética son nada más puros rollos. Fomentan ese tipo de documentos para pasar calificaciones, pero no para cumplirlos. No está en su instinto, no está a lo mejor en su haber, en sus principios, que esto pueda ocurrir. Y no estoy hablando de lo que yo pienso, estoy hablando de datos específicos y concretos. Fíjese usted, nada más México cayó al 103 lugar de 170 países en calificación de corrupción a nivel mundial. Y yo creo que Veracruz contribuye en buena medida a esta situación, y por funcionarios como usted, pues claro que sí, porque lo que hacen, francamente, es ocultar, solapar y este tipo de cosas que tanto dañan a los veracruzanos. Si ustedes no tienen el valor para investigar a los funcionarios corruptos de primer nivel, no los de medio nivel, siempre van a las medianías, siempre castigan a los más indefensos. Pero ahí siguen otros funcionarios funcionando, ¿verdad?, para sí mismos, para el sistema, en medio de defraudación electoral, financiera y de todo tipo, y ustedes se hacen de la vista gorda. Discúlpeme, pero yo le voy a dar datos muy concretos en mi próxima intervención, de la Auditoría Superior de la Federación. Y sé que a lo mejor son cosas que no le tocaron a usted, pero debió haber hecho algo en cuanto usted tomó el cargo. Y creo que, pues, por los antecedentes que se tienen, pues claro que la intención no era esclarecer, no era limpiar, no era transparentar, sino seguir con la opacidad, con el ocultamiento y con la complicidad. Que eso es lo que ha caracterizado, desafortunadamente, a su función, a su institución y en general al gobierno del Estado. ¿Tiene el uso de la voz el señor Contralor, Ricardo García Guzmán? Voy a recapitular algunas de las, o encontrar qué preguntas hizo aquí el señor diputado y le enviaré mi respuesta por escrito, por favor. Tiene el uso de la voz el diputado Fidel Robles Guadarrama por el Partido del Trabajo. Hasta por cinco minutos. Diputado. Gracias, diputada. ¿Usted protestó decir la verdad y no está cumpliendo con esa protesta? No me contestó por qué la Secretaría de Finanzas no transfiere, no libera los recursos a las distintas dependencias. Hay un subejercicio hasta ahorita, si así se le puede llamar, del 63%, del 66%. Y si usted no cumple con la protesta de decir verdad, aquí, ahora y es a lo que vino, pues ya me imagino cómo será el desempeño en su disque Contraloría. Mire, le voy a dar unas pruebas de cómo ustedes no actúan y cómo la Auditoría Superior de la Federación califica al gobierno que usted califica de excelente. Fíjese nada más lo que dice sobre el Fondo de Educación para la Educación Básica y Normal. En el último de los informes de esta auditoría, marca las debilidades, dice, existen depósitos de otras fuentes de financiamiento en la cuenta bancaria del Fondo de Aportaciones para la Educación. La Secretaría de Educación no cuenta con controles para los movimientos de personal de los centros de trabajo. Las entidades realizaron erogaciones no financiables con el fondo. Se destinaron recursos para el pago de personal comisionado al sindicato, que es un escándalo. La Secretaría de Educación y la CIFIPLAN no realizan conciliaciones presupuestarias financieras mensuales a efecto de determinar lo meramente pagado y lo pendiente por pagar. Esto es lo que dice con respecto al Fondo para la Educación Básica. Y luego, en el dictamen, que es negativo, dice, la Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales y respecto a la muestra auditada, el Gobierno del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisa en los resultados de este informe, donde se destacan los siguientes. 2 mil 90 millones de pesos por recursos transferidos a cuentas del Estado, 57 millones 845 mil de bonos y compensaciones que no cuentan con normativa para su otorgamiento, 115 millones de pesos por personal comisionado a las diferentes secciones sindicales y 7 mil 577 millones por gastos no financiables con el fondo. Eso es en cuanto al Fondo de Educación que ustedes no han dicho nada. En cuanto a la FONREGION, la Auditoría Superior de la Federación considera que en términos generales el Gobierno del Estado no cumplió con las disposiciones normativas aplicables, como se precisan los resultados que se presentan en el apartado correspondiente de este informe, donde se destacan que de los 449 mil millones de pesos, 449 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito transfirió a la Secretaría de Finanzas y Planificación del Gobierno del Estado, se retiraron el mismo día de la transferencia 448 millones sin que se acreditara documental contable financiero administrativo presupuestariamente que este importe se utilizó en los 33 proyectos de inversión en infraestructura y equipamiento autorizado a esa entidad federativa. Eso es en cuanto a FONREGION. En cuanto a la CAEF, dice, promoción de responsabilidades administrativas sancionatoria, a ver si ustedes hicieron algo. Dice, ante la Contraloría General del Gobierno del Estado de Veracruz para que realice investigaciones pertinentes y en su caso inicie procedimiento administrativo correspondiente por los actos o omisiones de los servidores públicos que en su gestión no presentaron ante la Comisión Nacional del Agua el cierre del ejercicio del programa en el reintegro de los saldos no ejercidos y de los intereses respectivos en la totalidad de las actas de entrega y recepción del ejercicio 2011 para acceder a los beneficios del programa de tratamiento de aguas residuales 2011, 2012. Entonces, sé que ya esto dijeron ya se solventó, ya todo se resolvió, estamos en… La auditoría no ha concluido este último año 2012 y ustedes en el informe por supuesto no mencionan nada de cuáles son los avances que la Auditoría Superior les pidió a ustedes que llevaran a cabo sobre todo en lo que respecta a la investigación de los malos manejos administrativos y financieros de estos servidores públicos. Entonces, díganos usted qué es lo que están haciendo y sí me gustaría que me contestara por qué ese 66% de recursos no liberados, por qué ustedes no mencionan absolutamente nada de eso en su informe de transparencia y veracidad y que me conteste también sobre la deuda consolidada de 98 mil millones de pesos que los informes trimestrales de la Secretaría de Finanzas ha estado sacando, qué significan estos 98 mil millones de pesos no aplicados. Nosotros lo que vemos en el informe es que la mayor parte de las obras para la infraestructura de desarrollo social y para producción no son liberados y tiene mucho que ver entonces con lo que dice la propia auditoría en cuanto a que los recursos pues no existen en las cuentas correspondientes, no se transfieran a los fideicomisos, no se aplican en tiempo y forma, los intereses generados no se devuelven, lo que en conclusión saca uno pues es que hay un saqueo y que ustedes evidentemente no están haciendo su labor. Quisiera que me contestara eso, por favor. Muchas gracias diputado Fidel Robles. Tiene el uso de la voz el señor Contralor Ricardo García Guzmán. Sí, con mucho gusto diputada presidenta, gracias don Fidel por su segunda participación. La mayoría de sus preguntas están encaminadas a cuestiones presupuestales, de distribución de recursos, de asignación. Aquí ya estuvo el secretario de finanzas, tengo entendido que compartió con ustedes toda la información que le demandaron. A mí me nace una inquietud, pareciera que la información que usted tiene es obsoleta, podemos verlo simplemente con la la deuda pública que usted maneja de 91 millones. Cuando hay páginas en que podemos consultar diariamente de la Auditoría Superior de la Federación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que yo sugiero respetuosamente, es a la que debemos dirigirnos. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿tienes la hojita por ahí? Señala, señala, señala claramente la Secretaría de Hacienda que Veracruz tiene una deuda reconocida de 41 mil millones de pesos y es la misma información que manejó el señor Secretario de Finanzas en su comparecencia. Si aquí dice en este documento de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que es de 41 mil millones de pesos y está publicada al 31 de marzo, quiere decir que inclusive la deuda pudo haber bajado pero no subido, pudo haber bajado si el gobierno ha realizado ahí alguna aportación pero no disminuido, no aumentado, perdón, no aumentado. Entonces, esta es la única información oficial y es la que maneja también la Secretaría de Finanzas. Quizá ahí esté la aparente contradicción o diferencia que encuentra usted con los datos que algunos secretarios aquí han vertido. mencionaba usted por ejemplo, mire, del Fondo de Educación de FONREGION de CAEP que el dictamen es negativo efectivamente, efectivamente hay dictámenes que son dictámenes positivos, negativos, con salvedades, con observaciones, en ese caso que señala usted es un dictamen negativo, pero eso no quiere decir que el proceso de fiscalización concluyó ahí. Ellos tienen que reportar de conformidad con sus tiempos cómo está cada estado, pero el proceso continúa. A partir de allí ellos nos mandan comunicados en donde nosotros acudimos a las dependencias como Contraloría para solventar ese tipo de situaciones que aparecen en los reportes y en este momento está pendiente el dato final de la cuenta pública 2012. Todo lo anterior, todos los pliegos de observaciones, todo lo que nos manda la federación lo tenemos atendido y ellos lo habrán de reportar así en su momento. ¿Cuánto, diputado? Diputada, presidente. Muchas gracias, señor Contralor. Pregunto al diputado Fidel Robles si se encuentra satisfecho con las respuestas dadas a sus cuestionamientos. No, no responde el señor y yo creo que la mesa debería también pedirle a los funcionarios cuando no contestan las respuestas, las preguntas, pues que hagan un esfuerzo un poco mayor. Mire, yo creo que el que tiene los datos caducados es usted, porque según el informe del gobierno la deuda es menor de 42 mil millones y no le estoy hablando de la deuda reconocida por la Secretaría de Hacienda, que además nadie se la cree, sino le estoy hablando del informe trimestral de la Secretaría de Finanzas en donde es un formato que se llama Estado del ejercicio de presupuesto de egresos Ente Público por Ramo al 31 de diciembre de 2013 dice que cuentas por pagar o deuda en la última columna del informe que seguramente usted debe de conocer mejor que yo, tiene una sumatoria de todas las dependencias del gobierno en donde se enfoca en esta en esta columna de 98 mil 418 millones 703 mil 422 pesos así dice la columna cuentas por pagar o deuda esto es a lo que me refiero entonces por favor enfóquese a dar la respuesta sobre este tema a qué se refiere esta columna si es deuda o por qué no se ejercieron o se gastaron estos recursos y pues no me contesta lo demás porque es muy clara la Auditoría Superior cuando está haciendo estas calificaciones que más bien son descalificaciones que son bastante serias yo sé que ustedes lo tienen sin cuidado pero seguramente de este tipo de calificaciones de análisis de resultados deberían desprenderse pues seguramente responsabilidades y de su parte pues una iniciativa de investigación y declaración pues para sancionar pero lo que vemos es precisamente lo que decía la diputada condado no pasa nada el señor Espinosa hasta quiere ser diputado y otros señores pues están gozando de impunidad cuando ustedes no hacen su trabajo señores saben lo que provocan impunidad y hay una percepción que no la digo yo está en resultados de encuestamientos que hace el propio Consejo Nacional de Seguridad en donde Veracruz el 80% de la población considera que no tiene confianza en sus instituciones ni en sus autoridades entonces ese es un dato muy concreto muy duro que ustedes no atienden y bueno yo sigo insistiendo que este informe igual que está plagado de omisiones y de inexactitudes y de mentiras y en el asunto de lo que dice la diputada Clemente la diputada Condado es también muy claro el tema de los medicamentos es un ejemplo clarísimo no solamente de la corrupción en las compras sino en la mala planeación cómo es posible que tengamos un almacén atiburrado que ustedes no lo hayan visto porque entonces se ve que si no están haciendo su labor y que ahora digan entonces vamos a ir a aplicar la ley nosotros como diputados no tenemos la obligación señor de llevar las pruebas para que ustedes investiguen ustedes son los responsables de juntar esas pruebas de analizarlas de comprobarlas y de someterlas a la ley y es lo que precisamente nos están haciendo cuando usted me dice que yo vaya al ministerio y presente las pruebas es porque usted no cumple con su trabajo y sabe que ese no es mi trabajo mi trabajo es venir aquí entre otras cosas y revisar y analizar y preguntar lo que hacen ustedes como gobierno del estado y su obligación constitucional y con un juramento de protesta de decir verdad no lo están cumpliendo señor discúlpeme que se lo diga pero eso es una verdad y le voy a decir una cosa la mayoría de la población en Veracruz no me daría la razón de lo que le estoy diciendo es una contraloría de puro parapeto de pura complicidad de ocultar las verdades y de seguir permitiendo que se continúe la corrupción y por lo tanto de fortalecer un régimen de impunidad vamos a ver en que termina esto que no va a ser ni transición ni nada sino ojalá para mi terminen realmente en una intervención federal en una revisión puntual de todo y en sanciones verdaderas a quienes incumplen su trabajo ya sea por acción o no por omisión este señor guardemos perdón les pido les pido respeto este señor aplaudidor que viene cada vez aquí se sienta en lugares de los diputados y está nada más vigilando no sé si es oreja o tira del gobierno les pido respeto pero yo le voy a pedir que este señor se le investigue y se le quite de este lugar gracias les pido a los presentes guardar el orden y respeto de esta comparecencia y el respeto que merecemos todos los presentes le pido al ciudadano Ricardo García Guzmán dar respuesta a las preguntas que a juicio del ciudadano diputado Fidel Robles han quedado pendientes de responder para lo cual contará con un término no mayor de 10 minutos muchas gracias diputada creo que no no quizás podría llegar a ningún acuerdo con el señor este diputado Fidel Robles en cuanto a a los números y siendo estos del ámbito de la Secretaría de Finanzas hablaré con mi compañero y amigo el Secretario de Finanzas para que le envíe la información aquí al señor diputado relacionada con sus dudas me decía el señor diputado que no es obligación este denunciar a presentar pruebas yo difiero mucho ahí porque todos los ciudadanos aquí en México tenemos responsabilidades con nuestro país y más alguien que es diputado más alguien que es diputado tiene muchas responsabilidades quizás no acude al Ministerio Público porque no tiene las pruebas suficientes pero yo lo invito a que acuda y la opinión que él ha vertido es muy respetable pero es opinión personal y de nadie más no es la opinión de sus representados ni es la opinión de nadie más así que son mis comentarios gracias gracias señor gracias